Somos árboles desnudos en la nieve, esperando que el amanecer nos descongele. Y el que más y el que menos esconde alguna herida bajo la corteza fría. Se llama El cantar de Nuba y se llama también A quién iremos. Son dos títulos e indistintamente los usamos para esta canción que tiene que ver con esa frase que dijo Pedro. Cuando Jesús le preguntó, le dijo a los discípulos, si queréis iros vosotros también, marcharos. Y Pedro respondió, a quién iremos, Señor. A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y por otro lado es la historia de Nuba también, porque en la novela de la hormiga Nuba, pues hay un momento en que está en la cueva y canta una canción. El libro dice que canta una canción y la canción que cantó fue esta. Supuestamente esta es la canción que canta. Somos árboles desnudos en la nieve esperando que el amanecer nos descongele. Es una canción que expresa que no somos nada sin el Señor. ¿A quién iríamos o a quién podemos ir en cualquier momento de nuestra vida? Y como en los momentos más oscuros y más fríos, Él siempre acude, Él siempre está. Y bueno, es una mezcla alegóricamente de lo que aquella heroína hormiga Nuba canta. Y lo que el apóstol o el discípulo en aquel momento todavía, Pedro, le dice al Señor, Señor, ¿podríamos irnos? Yo siempre digo que probablemente Pedro ya había hecho las matemáticas en su mente, había pensado las posibilidades que tenía, qué podría hacer si se marchara lejos del Señor. Él todavía sabía pescar, pertenecía a un gremio, probablemente era un pescador de reputación, sabía ganarse la vida. Pero Él sabía positivamente que por más que pudiera vivir, todo lo que pudiera hacer sería mal vivir comparado con lo que Él había encontrado en Jesús. Por eso le dice al Señor, está bien, podríamos irnos, pero ¿a quién, a dónde iríamos? Si solamente tú tienes palabras de vida. Las palabras de Jesús habían transformado su vida. Las palabras de Cristo transformaron la vida del discípulo y terminamos diciendo, Señor, ¿a quién iremos? Y hay de nosotros, si no llegamos a ese punto de entender y reconocer que sin Jesús no hay lugar al que pudiéramos ir. Sin Él estamos desvalidos. Esa es la canción, ¿a quién iremos? El cantar de Nuba. Si no es a ti, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién, a quién iremos? Si no es a ti, Señor, si solo tú nos das la vida, solo en ti está el descanso. Y si no es a ti, ¿a quién iremos?